Bien, bastante bien, el equipo, pues como todos saben, después de una etapa complicada de pretemporada, este tipo de partidos es bastante bueno para ir aflojando, ir entendiendo más que llegue a cuerpo técnico nuevo, entender bastante bien lo que quiere el profe Marini y obviamente para ir agarrando ritmo de juego después de un intenso trabajo físico. Bien, muy bien, ya con la idea del profe al 100%, trabajándola en estos tres partidos que llevamos, la hemos adaptado muy bien, faltan algunas cosas porque, bueno, lo hacemos trabajando, pero en general el equipo está bien. Sí, yo creo que está bien, faltan, como dicen, algunos refuerzos, la integración de unos que ya estaban acá, pero bueno, el equipo en general, en línea general está muy bien. Sí, sí, como cada uno ha sido, yo creo que este es muy importante por muchos objetivos grupales y personales, y bueno, creo que va a ser una de las más importantes. Bien, la verdad que bien, hoy hicimos ahí un poquito de fútbol y me sentí bien físicamente, mentalmente, y más que nada el respaldo que dan los compañeros, que uno va llegando, te arropan, entonces es algo muy importante para mí. Y claro que sí, la presión siempre va a estar, entonces es algo muy importante para mí, y yo creo que vamos a asimilarlo de una buena manera siempre y cuando demos buenos resultados. Ahora jugué clavado, yo creo que ahí recuperando pelotas, entonces tocar fácil, que son mis cualidades, es lo que yo vengo a hacer acá.